Ahora, en Barinas, surge un nuevo evento que rechazamos desde la Alternativa Popular Revolucionaria al Partido Comunista de Venezuela y que demuestra una vez más, digamos, la carga de violaciones a los derechos políticos que están sufriendo las organizaciones políticas en Venezuela. Nos acabamos de enterar que fue inhabilitada, rechazada la candidatura del compañero Aldemar Rosanoja quien iba nuevamente a la gobernación, a la candidatura a la gobernación del Estado de Barinas en estas elecciones que fueron postergadas para el 9 de enero. Desde aquí, desde Barinas, desde la APR, rechazamos esta nueva conducta, llamamos al mundo y hacemos hasta denuncias públicas para que se ejerzan los derechos políticos en Venezuela como debe ser que el Consejo Nacional Electoral nos explique cómo, después de ser candidato en las elecciones del 21 de noviembre y donde no hubo ninguna objeción moral ni de ningún tipo cómo estas alturas inhabilitan la candidatura de Aldemar Rosanoja a la gobernación de Barinas. Exigimos respuestas ya. Mi nombre es Aldemar Rosanoja, ex-candidato ya a la gobernación del Estado de Barinas. Hace unos minutos, mi camarada Leonardo Rodríguez, por información de la Dirección Nacional del Partido Comunista, acaba de informarnos que nuestra postulación ha sido inhabilitada. Nosotros alertamos a la opinión pública, alertamos a la comunidad nacional, alertamos a los movimientos revolucionarios integrados en la alternativa popular revolucionaria, alertamos a la comunidad internacional de este nuevo atropello, de esta vil decisión, una de las cuantas que ha tomado este gobierno de Nicolás Maduro y todo su tren ejecutor de la Dirección Nacional de Gobierno en contra de la voluntad del pueblo, en contra de las organizaciones sociales, en contra de los movimientos sociales. Recordemos que nosotros venimos y venimos emergiendo de la organización social, de los movimientos populares, de los movimientos de los trabajadores, de los movimientos comunales, de todas las organizaciones sociales sociales y políticas, en contra, hemos venido emergiendo en contra y en rechazo de las malas políticas y decisiones que este gobierno ha tomado en contra de la voluntad del pueblo. Entonces, repito, rechazamos categóricamente esta decisión, no compartimos la política de Estado, no, y era una candidatura, quiero recordar que era, es y era una candidatura por la calle del medio, sin el apoyo al gobierno, sin el apoyo a la oposición, y eso es lo que queríamos demostrarle al pueblo, que aquí aún hay una esperanza y que esta decisión no nos va a milanar para seguir el trabajo a futuro y para seguir organizando el pueblo para los venideros procesos de la lucha social y la lucha de clases. Muchas gracias. 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 Gracias.